Música Quiero llegar a ti, al fondo de mi corazón Quiero decirte, sigue adelante, sigue Quiero llegar a ti, al fondo de mi corazón Quiero decirte, sigue adelante, sigue Sigue, sigue adelante Sigue, sigue adelante Y no olvides que Dios te ama Música Quiero decirte, sigue adelante, sigue Quiero llegar a ti, al fondo de mi corazón Quiero decirte, sigue adelante, sigue Sigue, sigue, sigue adelante Y no olvides que Dios te ama Sigue, 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 sigue adelante Sigue, sigue adelante Y no olvides que Dios te ama Quiero llegar a ti, al fondo de mi corazón